Hace 20 millones de años, el planeta estaba inmerso en varios cambios. Los matorrales frondosos y los bosques espesos dieron paso a un campo abierto y simples pastos. Las temperaturas descendían y la vegetación escaseaba, con lo que ya no era tan fácil esconderse y acechar posibles presas. Música 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 Al no lograr la cantidad de calorías necesarias, el cerdo Terminator fue el último entelodonte sobre el planeta. El 70% de la superficie terrestre está cubierta de agua. Quizá por eso fue precisamente en el agua donde aparecieron las primeras criaturas vivientes. Algunas de ellas eran grandes depredadores marinos. El calamar gigante, la pastinaca, los odontocetos y otros depredadores igualmente peligrosos vagaron por el mar durante mucho tiempo. Pero hasta el gran tiburón blanco se acobardaría ante el tiburón gigante que surcó los siete mares y que dominaba a todos los demás habitantes del océano. El megalodonte, cuya traducción literal sería gran diente. Música Quizá aquella vez el megalodonte acechaba a un grupo de ballenas que nadaban tranquilamente, ejemplares adultos que medían unos seis metros y que podían pesar hasta 1800 kilos. El tiburón se situó por debajo de ellas para tenderles una emboscada. Pero las ballenas dudaron y el tiburón falló en la trayectoria. Las fauces del megalodonte no alcanzaron su objetivo y su cabeza se estrelló contra el lomo de la ballena. Música Como muestra el TAC, esta vez la ballena, que tuvo mucha suerte, pudo escapar. En la mayoría de los casos son presa fácil para el tiburón. El escualodón, con una longitud máxima de nueve metros, no atacaría porque sí a un megalodonte de 15 metros, pero sí se defendería. El tiburón no dudaría un segundo en atacar a un escualodón solitario, pero los científicos creen que estos animales viajaban en grupo. Música Incluso un animal tan grande como el megalodonte sentiría un golpe como este. Música Y está en desventaja numérica. Puede que el primer escualodón no sobreviva al ataque. Pero el megalodonte sufrirá en sus carnes las heridas de una dura batalla. Música Y está en desventaja. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!